Música No vamos este cara a cara con Mario Taracena. Hablábamos un poco de eso, 31 años de ser un diputado. Diputado raso y fue presidente, ahora regresa otra vez al ruedo. ¿En este tiempo usted nunca fue tentado para ser un corrupto como muchos ahí? La cantidad de veces. ¿Y qué hace cuando eso ha ocurrido? Pues dipide la actitud de uno, ¿verdad? O sea, es que depende cada diputado y en mi caso es muy especial. Yo me metí en unos escándalos grandes, pero grandes. Por ejemplo, podría dar mil ejemplos, pero a Luis Rabé lo conocí en su restaurante ahí, peleando, que porque le había dado un millón de dólares en ese tiempo, contra una ley de los cableros, haciéndole daño a los cableros. Así lo conocí. Podría hablar de líos de enterramientos de cables, Toda mi vida, y ahí están todos los recuerdos, ha habido señalamientos de su servidor, que han sido en el momento que corresponde actos de corrupción. Es más, hasta recuerdo como Chará, porque eso es algo que es de anécdota. La mesa de la Comisión de Providas, que la Comisión de Providas, la que cuida el dinero del Estado, se la robó Anabella de León. Y eso lo denuncié en el Pleno del Congreso, se robaron la mesa, se la llevó. O sea, imagínense qué ironía. La presidenta de la Comisión se robó la mesa. Se lo dije con ella presente. Y nunca se investigó, pero no solo era espantosa, porque la había comprado, era espantosa y resultó siendo el comedor de su casa. Pero imagínense, la presidenta de la Comisión de Providas, eso en aquella época fue una vergüenza. Y todo eso me ha generado muchos enemigos y muchos anticuerpos. Y hasta señalamientos de que al final, cuando se acobardan, porque ese es síntoma de cobardía, cuando ven las cosas que señaló y las presiones y los grupos con los que nos enfrentamos, como el canal de televisión abierta, esas cosas. Ah, el loco de Taracena, ese fue el mote que me pusieron. Loco, porque les dio miedo. Y no, no es tan loco, sino que muy claro, con mucha convicción y con un deseo de servir al país. Y pues con un, si se puede decir eso en política, pues con un pedidio, con un abolengo político. Que me correspondió a mí, antes fue mi padre, antes mis abuelos y cosas así. Entonces, se traen los genes. Y yo creo que les estoy dejando a mis hijos una buena herencia. Si quieren un político de muchas contradicciones, como dicen, muy difícil, conflictivo, como que sea, pero sí un político que cree en sus ideas, que lo hace con el corazón, que le pone la pasión y que cuando creo en algo, creo en algo y lo defiendo con todo. Chepe Bauer, ¿se acuerda? Era un diputado. A veces yo lo veo a usted... Fue uno de mis maestros. Mire, yo lo veo a usted como ese Chepe Bauer que discutía y defendía con convicción y talento todo. Fíjese que casualmente fue uno de mis maestros. Es que yo tenía 26 años cuando estaba con él y me decía, Patojo, vení para acá, sentate conmigo. Y me platicaba. Y él fue uno de los que me dijo esas cosas. Usted no puede hablar de corrupción riéndose. Tiene que hablar indignado. Usted no puede dar un pésame riéndose. Tiene que estar serio. Entonces, me dijo, usted tiene que aprender a manejar no solo lo que expresa verbalmente, sino físicamente, con sus manos, con sus expresiones. Y creo que muchas de las cosas que hago, que a veces inquietan o dicen que le va a dar un infarto o le van a pegar o le tiraron un vaso de agua o lo que ha medido con crece y me querían... Es por eso, porque le meto la pasión que requiere. Es que eso es, es sentir lo que uno está haciendo. Y todas esas luchas que usted ha tenido con las mujeres diputadas... Eso no es cierto. Eso es el ingrato delincuente de Manuel Valdizón, que me puso a las mujeres y les dijo que el Lorde, que Taracena le pegue o que algo hacía una de ustedes, porque tenía odio a muerte contra mí. Lo hizo reelección. Y me metieron 12 juicios. 12 juicios de acoso sexual. De todo me acusaron. Las mujeres, muy mal hechas de parte de ellas. Porque tengo que reconocer que hubo mujeres como Suri, por ejemplo, que las puso en su lugar y que les dijo, no, el diputado Taracena es un caballero. O Ninet, otra mujeraza que se hizo la campaña de ponerlas en su lugar. Pero también hubo otras que mejor no voy a decir nombres, porque para qué, pero... Pero ahora sí que... Que de verdad que dejaron mucho que desear. Ellas como personas, como seres humanos, calumniando, mintiendo. Una me acusó que yo la mandaba a comprar cigarros y yo ni fumo, pues. Pero como es indígena, entonces era discriminación. Ese tipo de cosas así, tan deleznables, tan sucias, tan bajas, que eran reflejos de Manuel Valizón, que por eso los odio de que le puse el smile y que era un delincuente, y el tiempo lo demostró. Pero no. Si alguien ha trabajado por la mujer, eso soy yo. Y por ejemplo, ahorita hice una... Empujé y fue uno de los principales motores en la ley de femicidios. Eso fui yo. Y que no me arrepiento. Y eso que me han acusado de ella varias veces. También ahorita impulsé que haya en cada municipalidad de Guatemala una oficina de la mujer. Todos los alcaldes tienen obligación de abrir una oficina de la mujer. Son cosas que yo he hecho callado. ¿Por qué? Porque creo en la mujer como el ser más bello del mundo. Tengo tres hijas mujeres, tengo madre, tengo hermanas. O sea, mi vida siempre ha estado alrededor de mujeres, esposa, etc. Entonces, las amo y las protejo. Como se vale soñar, como decía yo ayer, que se vale soñar, ¿de verdad podemos aspirar que un día a ese congreso sus integrantes trabajen realmente por el bien del país? Sí, y va bien. Nos costó, nos está costando. Lo que hicimos ahorita, las leyes que enderezamos van a cambiar bastante. La elección que viene va a ser rarísima. Guatemala no está todavía muy alto. Lo que tengo que lograr, o no sé cómo vamos a hacer, y creo que la única solución es que votemos, dicen que la Constitución que hay 23 distritos, y hay que crear subdistritos para que, por ejemplo, un diputado tiene más votantes en Villanueva que en todo el departamento del Progreso o en Zacatepeques, o la zona 21, pues, tiene más que... Entonces, tenemos que cambiar esa forma para que el diputado se acerque más al votante. Creo que eso es lo que más urge ahorita. No hemos encontrado la fórmula. Pero estamos cambiando, y los políticos van a tener que entender, y van las nuevas generaciones, que lo que vivimos ahorita en el año 2015, de ver esa juventud salir a la calle, expresarse, y echar esa lucha, ver esa fila de jóvenes con claveles blancos haciendo que entráramos a votar, porque no nos dejaban entrar a votar la gente de Otto Pérez. Todas esas cosas que se dieron tan emocionantes y para no olvidar, tienen que tener un resultado. Y fue un poco lo que yo hice. Darle su lugar a la plazocracia, a la calle, escucharlos. Dije, ellos quieren esto, hagámoslo. Un representante que no entiende eso, que tiene que escuchar a su electorado, que el político que no entiende ahorita que se tiene que reinventar va a desaparecer. Aquí hay que escuchar el clamor, lo que estaba pidiendo la gente y la gente quiere transparencia, quiere gente honrada, quiere gente que sirva y gente que ayude a cambiar las cosas en política y se está dando y en silencio. Los jóvenes se están comunicando, las redes funcionan y sigue moviéndose y no hay político que por más que siga creyendo que porque acarrea gente a un meeting las redes no le van a funcionar, se esté equivocando. Fíjese que, yo creo que este actual gobierno es el gobierno de transición que este país necesita. Este gobierno fue la excepción porque fue un gobierno de la ingratitud, del rechazo, de la indignación de los guatemaltecos a los políticos y lo primero que hizo el presidente fue ir a meterse con los del líder y el pachuta, es que se fue a meter con los del gaito, pues, o sea, terrible. Entonces, la gente no se está, a mí no porque no lo tengo, por supuesto, pero estafó a mucha gente, pues, lo engañó, él dijo que era diferente y se lo tocó corregido y aumentado. Pero, es nuestro presidente y lo tenemos que respetar. Ya el 14 cumple su primer año. Sí, lo único bueno es que solo faltan tres, es lo mejor y tenemos que aguantarlo. Usted decía hoy a los medios de comunicación que, bueno, él va a llegar, va a dar su discurso y... Chiquito. Eso, eso dijo. Sí, porque es que la prensa me estaba preguntando de qué tiempo que iba a tardar y de todo y yo les dije que yo tengo que enchar un informe de acuerdo con la constitución de esta vez y tengo que ir como presidente del Congreso que espero hacerlo rápido, corto y como debe ser, concreto, pero muy claro y esperaría que el presidente no vaya, ojalá que no va por lo que dije se vaya a alargar, pero que me haga un discurso corto porque yo le pregunto a los guatemaltecos sinceramente, traten de hacer mejor qué ha hecho, díganme una cosa, una, y le retiro lo dicho, empieza a buscar qué obra o qué carretera, nada. Entonces, es terrible, ¿verdad? Para él, un gran reto, yo le diría para él que tiene tres años por delante para ver si hace algo, pues, a todos los presidentes se les conoce que porquizo un puente, que porquizo una carretera, pero este de chistes no pasa, pues, entonces tenemos que ver cómo lo ayudamos. Ya el tiempo ha terminado, pero mire, ¿sabe qué es lo importante? Que usted sí puede decir al pueblo de Guatemala en este año de la presidencia del Congreso hice esto, esto y esto y ahí está. Por eso es tan importante el rol que usted desempeñó este año en el Congreso. Nos hizo sentir a los guatemaltecos que confiamos después de las manifestaciones que el 2016 iba a ser el año del país, iba a ser el año del pueblo y desgraciadamente los políticos y los que se dicen no políticos pues nos han demostrado que hay que seguir esperando. 2017 puede ser más grande todavía y más impactante. Ojalá por el país. La gente joven está callada pero moviéndose y siguen las redes comunicándose y eso va a pesar. Ok, bueno, a ustedes gracias por estar allá. Sepan que este es un espacio sin reservas, este espacio para que usted de verdad esté bien informado, que tenga elementos de juicio para saber dónde está parado o sentado o acostado. Pero Guatemala sí necesita seguir adelante en esta lucha. Yo a veces de verdad he dejado de confiar en los políticos pero es un mal necesario. Gracias Mario por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dieron. Estar del lado ahora raso no va a significar que también usted se calle como se calle a los demás. Si no me caen en 30 años no me voy a caer ya estoy viejo para callarme. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana como siempre. Bueno, tenemos a las 9 tiene usted la cita con Noticiero Guatevisión con su segmento Sin Filtro y mañana de nuevo a la 1, a las 6 y a las 9. Feliz noche y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!